Cotidianamente vemos en las calles de Durango muchos particulares que utilizan el teléfono celular y a la vez van manejando sus unidades. Algunos lo utilizan para hablar, otros más, lo más riesgoso quizás es el estar leyendo o enviando mensajes de texto. De acuerdo al propio reglamento municipal, se señala que para el presente año las multas van de $1,168 pesos para el que única y exclusivamente va hablando por teléfono, hasta $1,618 pesos en el caso de aquellos que van leyendo o enviando mensajes de texto. ¿Pero qué pasa cuando son los propios agentes quienes se supone están para vigilar a la ciudadanía realizando este tipo de actos? Esto es lo que dice la propia ley. De acuerdo a la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Durango, en su artículo 61, se señala que los integrantes de la Policía Estatal, Policía Preventiva, Policía de Tránsito y Vialidad y elementos de seguridad penitenciaria tienen estrictamente prohibido llevar consigo durante el pase de lista o al momento de su llegada a las instalaciones policíacas al inicio de turno y dentro de este, uno o varios teléfonos móviles, radiofrecuencias o cualquier aparato de comunicación que no sean de aquellos que les fueron proporcionados por la dependencia correspondiente para el desempeño de sus funciones. Eso es lo que dice la ley, ley vigente, ley estatal, que por igual las corporaciones estatales y municipales no respetan. Una situación que más allá de una sanción de carácter administrativo, de acuerdo a lo que marca la propia ley, se debería de proceder conforme a la normatividad interna de cada corporación. Pero evidentemente en Durango no pasa absolutamente nada. Usted por igual puede encontrar a un agente de crucero, que alguien conduciendo unidades oficiales, utilizando el teléfono celular, sin que nadie, absolutamente nadie los moleste. ¡Gracias!